Son familias de escasos recursos económicos que fueron afectadas por las pasadas tormentas Amanda y Cristóbal, quienes de ahora en adelante tendrán un techo digno gracias a la comuna de Sonsonate. Los beneficiados con este proyecto agradecen el apoyo. La bendición que la casa que nos han regalado, después de tener una gran tragedia de que se cayó la pared de mi casa, era una casa que no estaba en buen estado, pues gracias a Dios y al alcalde que estamos ahora en una buena casa. Pues hoy en la llovedera que hubo, porque tuvimos eso que se perdió, que aquí se inundó todo esto. ¿Cómo era la vivienda que teníamos ustedes? Era una vivienda así como ven esto de varitas así, láminas todas que se goteaban así. Nosotros sofríenos cuando llovían, nosotros andábamos poniendo guacales, cumbo, donde caía el goteral. Y le decía yo a mi esposa, ojalá les decía yo que Dios algún día nos conceda por medio de alguien, tener una vivienda digna. Es una gran ayuda que nos están haciendo y agradecemos al señor alcalde, todas las instituciones que estén incluidas en esto, pues no tenemos cómo pagarles, pero Dios algún día les va a recompensar sus buenas obras que ellos hacen. Son cinco viviendas las que se están construyendo en la comunidad Las Tablas El Flor del Cantón Miravalle, las cuales tendrán seguridad y bienestar para estas familias que residen en zonas extremadamente vulnerables. Las viviendas son de interés social, que tienen un espacio de 4 por 6, que es como un espacio común. De ahí tienen una cocina, una cocina que llevará un enrejado con maya desplegada, y el pasillo, el pasillo sería de 2 por 4. La obra se espera que finalice la próxima semana. Además, la municipalidad asegura que continuará desarrollando este tipo de proyectos sociales a familias que más lo necesitan. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.